¿Qué es la situación de la República? ¿Qué es la situación de la República? ¿Qué es la situación de la República? Y eso es lo que nos lleva a que el Gobierno Nacional fije la atención sobre esta problemática porque estamos en la consecución de la paz total. El Gobierno Nacional nos preste atención al municipio de Tana, al departamento de Arauca, para que vengan y pongan especial cuidado de esta situación. Y que haya soluciones prontas y que haya interés del Gobierno en esta situación que nos tiene bastante triste a los mandatarios y a la... ...y con temor y con miedo a la ciudadanía de nuestro municipio.